Presidente, le van a poner en aprietos creo que desde la Sociedad Musical Amix de la Música de Benny Farag. Hola, ¿tu nombre es? Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Gil Gil. ¿Y le quieres preguntar al presidente? Y bueno... ¿Es de la Leti? Gil Gil. Buenas noches, señor presidente. Como podrá ver, soy músico, también soy escultor. Y bueno, no sé si se esperará algo, pero bueno, le puedo dar algunas pistas. Las palabras claves son música, banda, pasacalle, mestalla, valencia y un sentimiento. En primer lugar, me gustaría decirle que como músico, un músico siente la música, toca, siente a los compañeros. Es un sentimiento. Un valencianista, un valencianista siente los colores, siente un gran equipo, un Valencia Club de Fútbol. Imagínese un músico valencianista. Pues bueno, esta noche tiene la oportunidad de tener delante suya un gran músico y un gran valencianista que bueno, un día por primera vez pisó el césped de Mestalla y se le juntó todo. El sentimiento valencianista y el sentimiento musical. Fue la bomba, de verdad, te lo digo. Y bueno, mi pregunta es, ¿algún día las bandas podremos volver a pisar ese césped? Hola, juzgados. Gracias. Al final. Gracias. ¿Te respondo? Sí, claro. Bueno, antes de responderte, quiero explicarte una cosa porque nunca me voy a cansar de explicar. Bueno, nosotros, en un consejo de administración, hace un año y pico, a los cuatro meses del primer consejo, no sé quién preguntó, oye, ¿qué banda tocó? Pues no sé. Buscan el periódico y en cuatro periódicos solo aparecía en uno. Entonces, dijimos, no puede ser esto. Entonces, cuando empezó la fanzón, dijimos, oye, ¿por qué, vamos a hacer, si cuando la banda toca en el descanso, la banda toca en el descanso, la gente se va a comer el bocadillo, casi ni lo escuchan, o no, o cuando toca, no, empezar a tocar antes de empezar el partido. Si no hay nadie, vamos a llevarlos a la fanzón, que reciban al equipo, vamos a hacer un concurso de bandas y vamos a darle relevancia a las bandas. Todos los partidos han venido bandas y pisan el césped después. Tocan antes, hacen la animación en la fanzón, reciben al equipo, que es un tema muy importante, reciben desde el balcón, tocan en Mestalla y después van a lesa. Pero te voy a responder a lo tuyo. En dos semanas volverán a pisar Mestalla el césped antes y durante y aparte de hacer todo lo que hacen. Muchas gracias.